¿Tú te comerías un bocadillo de algo contaminado y dañino para ti? Entonces, ¿por qué solo el 9% del plástico usado en el mundo se recicla? ¿Te molestaría si te subiese la fiebre y nadie te ayudara? Entonces, ¿por qué la temperatura global ha aumentado 0,6 grados desde el final del siglo XIX? ¿Te atreverías a sujetar 10 bolsas llenas de piedras durante años y años seguidos? Entonces, ¿por qué se consumen 5 billones de bolsas de plástico al año, lo que supone casi 10 millones de bolsas por minuto? Somos una generación que desde la revolución industrial está destrozando a su madre, la Tierra. El mundo tira 8 millones de toneladas de plástico al mar cada año. Las emisiones de CO2 de los coches inundan las ciudades. Y la pérdida de la biodiversidad del planeta es cada vez más preocupante. La naturaleza es una de las cosas más valiosas que tenemos. Y sin embargo, nos la estamos cargando. Vivimos en la Tierra como si tuviéramos otra a la que ir. Pero la realidad es que no la tenemos. La cuenta atrás se empezó hace mucho tiempo. La Tierra necesita de nuestra ayuda y compromiso. Yo elijo ser responsable. Yo elijo concienciarme. Yo elijo concienciarme.